Una mujer que se ha caracterizado por tener un estilo chavacano, un estilo irreverente, es una mezcla de feminismo con un toque ácido de vulgaridad, pero que a ella le ha dado muchísimos resultados en los medios de comunicación y en las redes sociales, el ser espontánea, el decir lo que siente. Yo creo que es una buena comunicación cuando se es espontáneo, cuando no se tiene filtro. A la gente le gusta y da muchos resultados. Ahora bien, pero cuando tú practicas en tu vida diaria, en el detrás de cámaras, en tu trajinar, todo lo contrario a lo que tú profesas en los medios, a lo que tú estimulas, entonces tú estás cayendo en un doble moral y por ende pierdes credibilidad. Y yo creo que Amelia Alcántara pierde gran credibilidad en la opinión pública y en los medios de comunicación cuando todo el mundo ve, vio en un video, en una discoteca que su pareja sentimental le propina tremendo galletón, tremenda bofetada o tremendo trompón como se dice popularmente y que después de esto ella no reaccione correctamente, no se identifique con su público que ha querido defenderla, que ha asumido una posición a favor y ella más bien en vez de coincidir con la opinión pública, justifica lo injustificable, tapa lo que no se puede tapar y dice que no, que eso es mentira. Pierdes mucha credibilidad y estás haciendo todo lo contrario a lo que tú profesas, exhibes y vendes en los medios de comunicación, que es la dureza, la fortaleza de las mujeres, el chapeo y la ventaja con los hombres, que son los atributos, los dotes con los cuales muchas mujeres se identifican y Amelia profesa, vende ese estilo. Bueno, pues ella ha colgado un video en sus redes sociales, ahí está el video de la bofetada, el trompón del golpe que le da a su pareja, ahí está, ahí se puede ver cuando la golpea en la cara, él la golpea en la cara, esto ha sido tendencia desde ayer en la opinión pública nacional, porque se ve claramente cuando él la golpea en la cara, así es, en una escena incómoda entre ellos dos. Entonces, este es el video en donde ella justifica si ella justifica lo injustificable y dice que no es víctima de violencia de género tras la supuesta agresión de su pareja sentimental, pero todo el mundo ve claramente en el video inicial, en el video que fue tendencia que a ella la golpearon, entonces es una vergüenza que Amelia sea todo lo contrario de lo que ella perfila y vende en la opinión pública, no sé ahora de qué ella va a hablar en los medios de comunicación, ha trascendido que hasta la han suspendido por querer justificar lo injustificable en el programa de Sin Filtro del grupo Alofoque. Escuchemos a la descarada Amelia Alcántara que justifica lo injustificable y quiere tapar el sol con un dedo. Veamos. Como víctima que no soy víctima de nada ni de violencia y si lo fuera no lo permitiría, señores. Las cosas no son así, que uno discute con su pareja, ¿quién no discute con su pareja, señores? Pero por Dios, todo el mundo tiene discusiones con su pareja, eso es otra cosa, ese es otro tema, pero ya de poner las cosas totalmente como no son, ya bájenle de por Dios. Además que me conoces, sabes, señores, que a mí me pueden dar, yo no digo que no, pero te sacan que hacer un botellazo o algo, 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 algo tengo que hacer. Entonces, no, señores, de verdad, este tema es algo serio, delicado, pero ya, por favor, ya cogieron su view, ya hablaron, dijeron lo que hicieron decir, pero ya. Qué pena y qué vergüenza, ¿sabes qué lástima que ella quiera tapar el sol con un dedo, quiera querer transformar la verdad, cambiarla, porque lo que se ve en el video es muy claro, es muy obvio y ella quiere justificarlo, calladita te hubieses visto más bonita, pero la regaste, como dicen los mexicanos. Aquí utilizamos otro término, ese no lo voy a utilizar acá en televisión, bajo ninguna circunstancia, la regaste y nosotros decimos la por Dios, Amelia, qué vergüenza debe de dar.